Es un mes bien importante en mi vida No solo por mi cumpleaños, sino por mi cumpleaños también mi papá Nuestro hijo Lucas también, cumpleaños más Y también Santiago Feliu, que es esta canción que voy a cantar ahora Cumpleaños, cumpleaños ayer Siento que mis destellos ahogan tu brisa Brisa que presiento inagotable, azul infinita Limpida brisa, feliz, inevitable Soplo de suaves que en mi verso se derraman Si de mi voz florece la canción motivo de tu dar Si de tus ojos nace la voz De abrirme en el verso Palpitar No me dejes ir Siento que tus destellos ahogan mi brisa Mi brisa que presiento inagotable, azul infinita Limpida brisa, delirismo, inimitable Suflo de suaves que en mi verso se derraman Si de mi voz florece la canción motivo de tu dar Si de tus ojos nace la voz De abrirme en el verso Palpitar Si de tus ojos nace la voz De abrirme en el verso Palpitar No me dejes ir Palpitar No me dejes ir No me dejes ir Si de tus ojos nace la voz Si de tus ojos nace la voz Aplausos Captioning